Y bueno, ya para concluir, queremos agradecer a todos nuestros panelistas que han participado, nos han compartido su tiempo y han contribuido pues a que esta charla cobre valor y enriquezca para precisamente desarrollar esa visión de región. Tenemos pues precisamente buscar estas iniciativas y destacar lo que cada uno de nuestros países y los actores estamos desarrollando. Bueno, a continuación quiero dar espacio a nuestra colega Carola Medina, ella es gerente de Alianzas Estratégicas en el Hub de Biomateriales Cinde. Ella nos compartirá a partir de las presentaciones y todas las opiniones que hemos desarrollado a lo largo del webinar, un resumen o un recap de las perspectivas del ecosistema bioemprendedor en la región. Entonces, Carola, adelante. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, muy buenos días a todos y todas y reitero el agradecimiento que acabas de dar a todos los expositores, a los panelistas y bueno, a los participantes que nos acompañaron en realidad para discutir pues un tema que es tan relevante para la región. Quiero partir inicialmente con lo que señaló Hugo Tarria al inicio del webinario, que en la red latinoamericana de bioeconomía tenemos una serie de grupos de trabajo, siendo uno de esos grupos de trabajo el de bioemprendimientos, el cual estableció un plan de acción con tres productos específicos. Ya después de mi intervención, Paola les va a contar un poquito más de detalles, pero básicamente hemos estado trabajando en este periodo en tres productos. Inicialmente un mapeo de servicios de apoyo a bioemprendimientos en la región de América Latina. Un segundo producto es el desarrollo de un toolkit para incubación y aceleración de bioemprendimientos. Lo que queremos es sistematizar las metodologías y las herramientas que facilitan pues las actividades de las aceleradoras de la región, metodologías que son, por ejemplo, orientadas a la evaluación de cumplimiento de las fases de desarrollo de los proyectos que se quieren acelerar, metodologías para financiamiento de bioemprendimientos y para fomentar la colaboración con otras instituciones con el fin de que podamos de manera conjunta como región pues ayudar a fortalecer tanto a los bioemprendimientos como por otro lado a todas esas organizaciones de apoyo de los bioemprendimientos. Y bueno, una tercera acción es precisamente, como decía también Hugo al inicio, realizar actividades para divulgar ese impacto positivo de los bioemprendimientos en el desarrollo regional y de políticas y acciones que las diferentes organizaciones tanto públicas y privadas vienen desarrollando con este fin. Esta sesión precisamente fue el primer paso en ese objetivo para que pudiéramos generar debate que ojalá que nos llevemos todos a nuestras oficinas y podamos continuar posterior a este webinario que nos permita conocernos y que permita también generar mecanismos de colaboración. Para cerrar, como decía Paola, voy entonces a destacar algunos de los puntos pues más importantes señalados durante este webinario. Quiero partir pues por destacar lo que presentó Lilia Stubrin al inicio. En realidad tenemos en América Latina enormes oportunidades para generar nuevos bioemprendimientos, un campo que puede generar tanto riqueza como bienestar para la región. Sin embargo, como mencionó ella y en realidad a lo largo del webinario de los distintos expositores, el éxito de este ecosistema depende de tres pilares específicos. Uno, el conocimiento y las capacidades. Dos, el financiamiento adecuado y una comercialización efectiva. Y estos son elementos que tienen que interactuar tanto a nivel nacional como a nivel territorial y regional. Y por supuesto de una manera multidisciplinaria y colaborativa. Lilia nos subrayó que tenemos grandes oportunidades en la región gracias a la alta disponibilidad de biomasa, a la biodiversidad, de los avances en ciencia y tecnología y que se suman a estas demandas globales por productos sostenibles, energía, biomateriales, que presentan en estos momentos pues un escenario favorable para la bioeconomía, que es además impulsado por un cambio tecnológico como la biotecnología, la ingeniería genómica, entre otros. Además destacó y también destacaron otros expositores pues ese crecimiento en la llegada a capital de riesgo que es crucial para financiar pues las primeras etapas de estos desarrollos y en realidad para llevar a estos bioemprendimientos desde las etapas de investigación y desarrollo hasta el mercado. Tenemos aún un ecosistema, bueno tenemos más bien un ecosistema de apoyo a los bioemprendimientos que podríamos decir en ebullición, sin embargo aún es incipiente y diferenciado dependiendo de la región en la que estemos hablando en América Latina. Incluye hubs de innovación, incubadoras, fondos de inversión regionales, mencionábamos el caso de Ganesha Lab, SF500, GRIDEX. Y para que este ecosistema prospere, reitero lo que nos decía Lilia, son tres pilares específicos. Conocimientos y capacidades apoyados por la inversión, investigación y desarrollo, financiamiento a través de actores como Capital de Real We Company Builders y también contar con infraestructuras para el escalamiento y organismos regulatorios. El reto es lograr que todos estos actores interactúen, como decía, tanto a nivel nacional como territorial. Lilia nos presentó también un mapeo muy interesante de apoyo a los bioemprendimientos en América Latina y el Caribe. Es un mapeo que como grupo de trabajo estamos haciendo, que vamos a continuar realizando. Ese primer barrido que se realizó recientemente nos permite ver ese crecimiento de hubs de innovación y la importancia de esos fondos de inversión, como comentábamos. Pero a pesar de ese dinamismo, pues existen aún desafíos como pues esa migración de emprendedores hacia el norte en busca de capital que no están necesariamente logrando encontrar en la región lo que quizás no está descapitalizando los negocios, pero sí requiere de nuestra atención. Y en ese sentido también fue muy interesante la perspectiva de Gabriel Asicia, quien nos hablaba de que en la región tenemos una deuda. Y esa deuda es la de establecer lo que ella llama como un mapa de innovación en el que logremos comprender cómo esos sistemas de innovación están compuestos. Esto nos permitiría generar más oportunos entre quienes generan conocimiento y quienes pueden crear negocios a partir de ese conocimiento. Como nos comentaba Graciela, y puedo traer el caso de Costa Rica, que es un país pequeño, en realidad no es fácil conocer quién es quién. Por lo tanto, hacía un llamado a nuestros países, ¿verdad?, para tratar de generar políticas públicas que den más fuerza a la ciencia, la tecnología e innovación, permitiendo generar pues esos censos que nos permitan saber dónde están los que generan el conocimiento, dónde están los recursos especializados, quiénes son las empresas que tienen capacidad de escalado, dónde están las instituciones públicas que puedan apoyar, y además tener claro cuál es el marco regulatorio, las normativas, las instituciones públicas, que permitan dinamizar ese ecosistema y prestar servicios tecnológicos, y no solamente saber lo que tenemos, sino los gaps, qué es lo que nos hace falta para lograr que ese ecosistema sea más dinámico. Ella nos hablaba que en ese sentido, en los últimos años, ha habido un punto de inflexión en el surgimiento precisamente de un tipo de organizaciones que han venido con esa lógica de lograr ese match entre esas empresas de base tecnológica y los científicos, que son los llamados company builders, quienes han surgido a partir de una combinación de fondos privados y públicos, nos ponía el ejemplo de Santa Fe 500, de GRIDEX, pero también nos llamaba la atención de que, bueno, un trabajo relevante de estas organizaciones, pero también de las incubadoras, aceleradoras y parques, es precisamente varias cosas. Uno, la evangelización hacia quienes no son de la ciencia biológica para lograr enamorarlos de este tipo de emprendimientos, entendiendo que es importante contar con equipos multidisciplinarios para el desarrollo de estos bioemprendimientos. También de que se puedan generar servicios más enfocados en las empresas de base tecnológica, por ejemplo, con asesorías en áreas como propiedad intelectual, modelos de negocios tecnológicos, etcétera. Y, por supuesto, reiteraba la importancia del fomento a las colaboraciones entre los diferentes actores del ecosistema. En el bloque 2, Cristian Hernández nos ofrece también un panorama muy valioso sobre cómo se vienen generando las inversiones en bioemprendimientos de América Latina. Destacó que los fondos de inversión especializados en biotecnología están invirtiendo en toda la cadena de ciencias de la vida y que están creciendo las oportunidades de inversión en capital de riesgo en la región. El desafío principal, pero también la oportunidad, hoy está en un entorno económico volátil, les llamaba, donde los fondos abundan si las empresas biotecnológicas pueden demostrar una propuesta única y diferenciada. Nos señalaba, sin embargo, que aquí los bioemprendimientos de América Latina llevan o tienen una ventaja competitiva y es que al enfrentar un ecosistema que es complejo con escasez de recursos se vuelve más bien atractivo para los inversionistas dado que están demostrando nuestros bioemprendimientos que con pocos recursos pueden hacer mucho en muy poco tiempo. Y también nos hablaba que nuestros bioemprendedores tienen una capacidad particular y muy especial de aprovechar esos problemas que encuentran locales o globales y de resolverlos de una manera distinta, de una manera mucho más innovadora, lo que también es muy valorado para los inversionistas. Entonces, para traer estas inversiones no es solamente clave contar con propiedad intelectual, con estrategias regulatorias sólidas, equipos eficientes y demostrar un claro retorno de inversión y un buen posicionamiento en el mercado, sino es muy importante demostrar esa diferenciación, como comentábamos, resolver problemas con un mindset diferente, con un mindset particular y demostrar que con pocos recursos podemos hacer grandes cosas. Nos mencionó también, sin embargo, que existen limitantes como la infraestructura y la concentración de talento en lugares específicos, con lo que restringe las posibilidades de innovaciones más disruptivas desde la región. Por su parte, Milfred Jiménez destacaba la importancia de un enfoque multidisciplinario, cuando un emprendimiento científico parte desde el laboratorio y muchas veces se cae en el tech push, nos decía ella, desarrollando soluciones sin considerar realmente si hay mercado, lo que puede llevar a enfoques limitados. Por lo tanto, nos muestra una metodología muy interesante para la región, como lo hace Deep Science Ventures, abordando estas barreras mediante la colaboración entre los diferentes actores regionales, iniciando con equipos multidisciplinarios, seleccionando fundadores que sean expertos, y sumando cofundadores para lanzar empresas con claridad, visualizando las oportunidades y los problemas desde el inicio. Los criterios de inversión, en el caso de ellos, se basan en ventaja competitiva respecto a soluciones actuales, abordar problemas desatendidos y la viabilidad técnica y necesidad de financiamiento. Ella nos ejemplificaba el caso de Costa Rica, en el cual destacaba cómo la importancia de un marco normativo favorable, como es la Estrategia Nacional de Bioeconomía y socios estratégicos, como por ejemplo la Fundación de Estados Unidos Cruza, EUSIN de nosotros y otros actores, logra que entonces se pueda dinamizar este ecosistema y que haya un enorme potencial para este tipo de emprendimientos. Para cerrar este bloque, Renata destacó el caso de Cebrada en Brasil, una agencia que lidera el desarrollo de la bioeconomía mediante programas como Innova Biomaso, Innova Amazonia, que están centrados en negocios sostenibles y en el aprovechamiento de la biomasa amazónica, desde enfoques en fases en donde trabajan a través de procesos de ideación de negocios en una primera fase y posteriormente la aceleración de startups más maduras, pero con apoyo de un ecosistema que incluye incubadoras, universidades, inversionistas. Además nos mostraba la creación de este polo de bioeconomía tan interesante que combina saberes tradicionales con ciencia y tecnología promoviendo la valorización de esa biodiversidad y el desarrollo de negocios innovadores. Y cerramos el webinario con un caso de éxito a cargo de Tamara Rubilar, que nos presentó el recorrido de su bioemprendimiento, lo cual nos permitió capturar esas oportunidades de la región, un desarrollo que logró generar a partir de un problema muy bien identificado. Para allá fue muy relevante esa conjunción de inversión pública y privada para hacer frente a ese problema global y lograr desarrollar un modelo de biotecnología escalable de un insumo natural protegido y transferible. Esto es básicamente el recap. Cierro señalando que nos dejan este webinario que en realidad a medida que este ecosistema de bioemprendimientos en América Latina sigue evolucionando realmente hay una oportunidad única para que la región se posicione como líder global en la bioeconomía. Sin embargo, para alcanzar ese pleno potencial es fundamental fortalecer los apoyos institucionales y pues garantizar el acceso a sus recursos críticos como vimos el capital de riesgo e infraestructura adecuada para que esos negocios no queden en las ideas y no realmente puedan escalar y llegar al mercado. Con una mayor inversión de investigación y desarrollo también que hablamos a lo largo del webinario con políticas públicas coherentes que incentiven esa colaboración entre el sector privado, las universidades, el sector público, los centros de innovación y una mayor integración de los bioemprendimientos en las cadenas de valor globales, pues América Latina realmente puede transformar esa riqueza natural en ese motor de crecimiento económico sostenible. Además, el acceso a capital de riesgo pues permitirá que más emprendimientos innovadores escalen esas soluciones y creo que estamos, como lo pudimos ver durante las exposiciones, en un momento muy oportuno con un crecimiento de ese acceso a capital de riesgo con esa mirada hacia América Latina. Entonces, pues si logramos consolidar realmente estas redes de apoyo y los recursos necesarios, realmente la región puede convertirse en un referente mundial en esa transición hacia una bioeconomía circular y sostenible que genere empleo de calidad, que impulse el desarrollo local y que contribuya significativamente a esa mitigación del cambio climático. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar con nosotros esta mañana. Espero que haya sido muy provechoso y más bien le devuelvo la palabra a Paola que va a hacer el cierre. Gracias, Carola, por esta rica que nos presentaste para el cierre de este evento. Extendemos la acordeal invitación a sumarse a este esfuerzo de levantamiento de actores y herramientas que estamos haciendo desde la red latinoamericana. Hemos dejado un formulario en el chat para que puedan sumar y dejarnos su información. Y le doy paso a Hugo, quien nos dio la apertura del evento y quien también realizará este ejercicio de cierre, a todos de nuevo. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Pau. Gracias, Carola. Gracias a todos. Realmente nosotros súper contentos, pero súper, súper contentos. Es increíble. La red nació, no sé, qué serán, hace 16, 17, 18 meses y éramos unos poquitos. Éramos, no sé, éramos 25, 30 locos que nos reunimos en Buenos Aires, en Argentina, para darle forma a esto. Sale como una de las prioridades es el tema de los bioemprendimientos, ahí trabajamos pocos y hoy teníamos a 85 personas conectadas. Hoy la red la conforman más de 65 instituciones de 10 países diferentes. Es realmente muy, muy bonito. Es muy, muy bonito ver cómo esto está creciendo y como lo decía Carola y, bueno, lo decía Lilia también, aunque no pude estar presente en la presentación de Lilia porque estaba en otro compromiso, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos un ecosistema, un ecosistema en crecimiento, pero bueno, es un ecosistema en construcción. Es un ecosistema que todavía está incompleto, que le faltan algunas partes, que falta crear sinergia y por eso es que estamos trabajando en estos productos que estamos trabajando. Por eso es que estamos identificando quién es quién, quién ofrece qué, tratando de formar las sinergias. Nosotros hacemos la broma de que parte de nuestra tarea es generar el Tinder para los bioemprendimientos de América Latina porque es eso, lo que necesitamos generar es como un Tinder, es cruzar la oferta con las demandas. Bueno, en eso es lo que estamos trabajando. Y ahora, pero no solamente en eso, y ahora es no solamente generar las alianzas y las sinergias a lo interno de la región, sino también afuera de la región. Por eso es que hemos estado teniendo conversaciones y negociaciones y trayendo a la mesa a la gente, qué sé yo, de por ejemplo, de Cambridge, del Mass Challenge, digamos que próximamente vamos a tener una conversa con ellos y los invitaremos a este tipo de espacios, con la gente de Bagenigen, que tiene modelos súper interesantes, con la gente de San Francisco, con el Indie Bio, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, digamos, necesitamos generar la conexión no solamente entre los actores de América Latina, sino conectarnos con los actores grandes y fuertes del resto del mundo. Y además, necesitamos poner estos temas sobre la mesa en los espacios donde se toman decisiones, decisiones políticas y financieras. Mucho de lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo sin grandes apoyos, sin grandes apoyos de política pública, sin grandes apoyos financieros. imagínense lo que pudiéramos lograr si realmente tuviéramos el convencimiento de quienes toman las decisiones. Bueno, es por eso que vamos a llevar esos temas a la COP16, a la COP29 de cambio climático, al Global Bioeconomy Summit, al G20. Entonces, bueno, ese es nuestro papel. Nuestro papel como Red Latinoamericana de Bioeconomía, como Grupo de Trabajo y Emprendimientos, es eso. Primero, generar las conexiones dentro del ecosistema latinoamericano. Segundo, generar las conexiones entre América Latina y los grandes actores externos. Y tercero, sentar a la mesa a quienes tienen poder, poder político y poder económico para que se direccione hacia esto los recursos y los esfuerzos que sean necesarios. Entonces, por nuestra parte, muy contento como secretario de la Red que tengo el honor de ser, realmente súper contento por lo que vemos, por el dinamismo, por todo lo que se ha hablado y lo que se ha construido hoy. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a seguir construyendo juntos y muchísimas gracias realmente por ser parte de este esfuerzo. Un abrazo y fue un gusto verlos.